Estos son los 6 mega cracks que el Barça tiene en la mira para reforzar la delantera. Al número 2 nadie lo conocía. Número 6, Maxi Araujo. Los fanáticos de la Liga MX quedaron sorprendidos cuando escucharon que el jugador del Toluca estaba vinculado al Barcelona. Y obviamente sin demeritar lo que ha logrado en la Liga MX, donde es uno de los mejores jugadores de toda la competición. En esta Copa América con Uruguay está jugando exageradamente bien en su cláusula de 20 millones de euros. Parece muy tentadora para varios grandes de Europa, entre ellos el Barça. Que en estos momentos lo tiene como plan B en caso de que se dé lo de Nico Williams. 5, Pepe. No, obvio no el Pepe de 40 años que juega con el bicho en Portugal. Nos referimos a este Pepe, que de hecho es compañero del otro Pepe en el Porto. El Pepe del que estamos hablando es un brasileño de 27 años con un valor de mercado de 30 millones de euros. Tiene muy buenas cualidades para jugar en espacios reducidos, desmarcarse y asociarse con sus compañeros. Por lo que nos hace mucho sentido el por qué está en la lista de los culés. 4, Ayose Pérez. Un extremo de 30 años juega en el Betis, pero estuvo un par de años en la Premier con Newcastle y Leicester City, donde vivió sus mejores años. Es un jugador muy técnico que junto a Isco ha hecho una dupla brutal en el club sevillano. Pero lo más atractivo de Ayose, sin ninguna duda, es su precio ya que tiene un valor de mercado de solo 7 millones de euros. Número 3, Nico Williams. El objetivo número uno del Barça sin ninguna duda, pero probablemente sea el más difícil de conseguir. Nico Williams tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros y cobra 10 millones de euros por temporada en el Bilbao. Un sueldo que en el Barça lo haría uno de los mejores pagados. Pero por la química que tiene con la que hoy por hoy es la máxima promesa de los culés, la main llama los está haciendo buscar un montón de opciones para que se dé. Los dos están rompiendo todo en la euro con España, por lo que juntarlos a nivel de clubes sin duda sería el bombazo del verano para los culés. Pero como dijimos, no está fácil y por eso el Barça tiene a otros cracks en mente. 2, Jaden Filogin. Extremo inglés de 22 años que juega en el Hull City de segunda división de Inglaterra. Aún sin jugar en la élite, sus golazos le han dado la vuelta al mundo, con este golazo de Rahona contra el Rotterdam, que seguro estará entre los nominados al Puskas del siguiente año. Además de que como juega en segunda, el Barça espera poder negociar un préstamo con opción a compra para el siguiente año de 20 o 30 millones de euros. El problema es que parece que tiene otras prioridades. Y es que según reveló Fabricio Romano, el jugador le está dando la prioridad a jugar en el Crystal Palace, Ipswich Town y Everton antes que el Barça, porque quiere jugar en la Premier League. No entendemos cómo alguien puede retrasar al Barça para jugar en el Ipswich Town, pero bueno, cada quien. Uno, Xavi Simons. Uno de los últimos fichajes en los que estuvo trabajando Xavi Hernández antes de ser despedido como dete del Barça. Y es que el club se enteró antes que nadie que el jugador tenía una cláusula que le permitía salir a préstamo del PSG al club que quisiera sin que los franceses pudieran impedirlo. El vínculo entre el Barça y el jugador lo hacían el candidato perfecto, pero alguien fue con el chisme y todos los grandes de Europa se metieron a la pelea. Bayern, Manchester United, Liverpool, incluso el RB Leipzig donde jugó la temporada pasada le están ofreciendo un contrato definitivo además del fichaje. Algo que el Barça no le puede prometer y por lo que se complicó todo. Pero al final la decisión depende del jugador, por lo que técnicamente el Barça sigue en la carrera. ¿Quién de estos cracks creen que debería fichar el Barça? Los estaré leyendo en los comentarios.